Quiere coco, chanelo y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' fui yo que te llamé Que rica te bebe mini, trajecito, bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccini La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Phiney Ya lo sabe, pa' mil andré, compra después Paris, Mili Se marino Todo por levado el agua a tu marino La maña es multicolor, el cristalino Le quité los valentinos, nos fuimos después de vino Mala, mala, ey La puse mala Lo golpe en la sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Je, yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que el racón es de México, Julieta Vernega Toma Genesis, pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey Bebiendo bucana, fumando juca, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que moncler y estamos en verano Ey, me siento luca cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento luca pa' guro, gripeando Teguccio italiano Ey, en la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el fego y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera aferragamos, ey Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio, baby eso no pega, baby eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Chau, chau, chau Chau